Pequeños nadadores desafiaron la alberca semiolímpica Clemente Mejía Avila en el marco del 12º Festival de Natación de Curso Largo. En sus cuatro pruebas de nado con distancia de 50, 100 y 200 metros y relevos, se desarrolló esta competencia con invitados del Estado de México y Pachuca. Por regreso se alistaron nadadores de Iguala, Taxco de Larcón y Acapulco con un total de ocho clubes. Dentro de este festival acuático, los mejores marcajes fueron Sebastián Manzano, Torreblanca, Julio César Martínez y Dalín Mesa, Daniela González, Angie López Melchum. Y por equipo Olimpia de Pachuca se proclamó ganador. Los clasificados tomarán parte del campeonato nacional a disputarse en el Fuerte de Veracruz.